Cuando hablan del caballo, nos ponen como los trabos, que culpa tenemos los ciertas. Se han corrido reino antes de la bretata, desde los pies a la cabeza. Y se enalta la propia cigarrera, cuando manejan nuestro paquetito. Que somos todos unos pegueras, y aquí en Coimbo lo dejamos frío. No quieren a los Celtas ni pintados, y no desprecian sin saber por qué. Es mi hijo, si paso por todos lados. Y por mi carta, que me voy a dar pide, que culpa tiene los Celtas de la bronquitis. Y que por la mañanita se auguste, o que pa' dejar a la gente de París. Y su pobre barriguita, se le pueda revolver. Si hago tantito daño, que me es posible. Que yo soy un premio herdeo con dignidad. Pero cuando me moqueo, yo mando a ser un interior. Tan solo con el aroma, y con la broma, a casi toda la humanidad.